La Unidad Nacional pegan drásticamente en los bolsillos de todos los vecinos, en nuestros abuelos, en nuestros discapacitados, en nuestros estudiantes, porque todos los días les sacan derechos. Tenemos que construir una gran oposición a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional también. Por eso la unidad ciudadana, por eso fortalecer este espacio, por eso ampliarlo, por eso la integración de la lista es un hecho histórico en Trenkelauquen que el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista y todos los espacios que se haya logrado de esa unidad para ir juntos en las próximas elecciones. Y seguir trabajando en este mismo sentido, acá desde el Consejo solicitando la tarifa social de tasas municipales, que está en comisión, es un proyecto nuestro, que quedó ahí, que el oficialismo no le quiere dar tratamiento, no quiere dar brazo a torcer, ofrecer beneficios, ellos tienen otra visión del gobierno, de cómo se gobierna, de qué es lo que necesita el pueblo. Nosotros claramente queremos, no estábamos de acuerdo de la creación de nuevas tasas, pero bueno, ellos consiguieron los votos y han creado nuevas tasas en Trenkelauquen. Nosotros tenemos otra visión de cómo se tiene que gobernar para las mayorías. Por eso esta unidad y por eso apostamos a poder revertir todas esas situaciones con proyectos, con militancia, con poner la oreja, con caminar la calle y trasladar la voz de los vecinos acá al recinto planteando las diversas situaciones que ellos viven, digamos, con las medidas insensibles de este gobierno, que se notan, que se ven, que son muy llamativas, con las que no coincidimos para nada, digamos. De alguna manera nosotros hemos trabajado en un interbloque ampliado desde la asunción de Pablo y Federico y hemos coincidido en numerosas oportunidades con Laura, con Sebastián, con Juan Pablo, con Obdulio y Carolina y hemos tenido numerosas coincidencias, no solo programáticas, sino en votaciones. Nosotros no acompañamos el aumento de tasas, la creación de tasas nuevas, tuvimos duros debates con el tema pirotecnia, con el tema agroquímico, es decir, venimos en un trabajo en común, no solo con Pablo y Federico, sino con otros actores en este, de alguna manera, este interbloque. Numerosas votaciones del recinto salieron 10 a 8 y aspiramos a construir una nueva mayoría con nuevos actores que de alguna manera en esta elección legislativa generen un contrapeso que le sirve a la ciudadanía. Muchos temas de interés público, recuerdo el tema estacionamiento de Medido, la vocación originaria del Departamento Ejecutivo era que el estacionamiento de Medido funcione hasta las 9 de la noche y los sábados de 9 a 13. Si nosotros nos hubiésemos tenido una posición dura ante ese tema, hubiese prosperado la vocación del Ejecutivo. Por eso es importante sumar nuevos actores, construir contrapesos que son buenos en esta elección legislativa para que el Departamento Ejecutivo sepa que hay nuevas voces, hay otros actores y hay posiciones que van a defender a vecinos que quizás no están representados en este momento y que necesitan esa representación. En ese contexto, damos un marco formal a la conformación de Unidad Ciudadana en Trenquelauken, con la representación legislativa. Para nosotros ha sido históricamente, en la historia del peronismo, del justicialismo, del cristinismo, si querés, si vos le llamás así, que todos estos sismos en realidad creo que se sintetizan en los que estamos del lado, como decía Federico, del campo nacional y popular. Cuando empezamos la conformación de esta lista de Unidad Ciudadana dijimos, bueno, a ver, hacemos una interna más de la que tanto tuvo el peronismo, o miramos ejes programáticos en qué coincidimos. Y nos dimos cuenta que en realidad coincidimos, tenemos nuestras diferencias como cualquiera, pero que tenemos la necesidad de coincidir no solo en una misma lista, sino con esta demostración real de unidad en el Consejo por la gente. Porque como bien expresaban los compañeros, hoy hay un pueblo que está expectante de ver cómo las fuerzas políticas se ponen los pantalones largos y empiezan a transitar por sus dolores. Hoy lo que sentimos nosotros que trabajamos incansablemente y en la calle, es que la gente está sufriendo mucho. Y cuando digo esto no me refiero únicamente a los sectores que están postergados, a los sectores asalariados que buscan convenios que no se les dan, sino a todo el conjunto de la sociedad, los comercios que se caen, las pymes que se caen estos días. Capaz que nosotros no los sentimos todavía fuertemente en Trenquelauken porque los despidos son de a uno, pero ustedes saben muy bien lo que ha pasado en el conurbano, los despidos de Zárate, o sea, se producen despidos de a miles por día. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que creo que la sociedad nos estaba exigiendo? Basta de divisiones. Y esto es lo que venimos a hacer. En principio, como expresaban los chicos, es en este bloque unido en base a ejes programáticos, en base a los objetivos, una unidad de la lista de unidad ciudadana y empezar a partir de ahí un camino con todos los actores políticos de cara a la gente. Y consideramos que una unidad real se tiene que dar también en el Consejo para que la gente vea que esto va en serio y que venimos a trabajar en serio, que venimos a dialogar, y voy a coincidir con lo que decían Federico y Martín, tenemos una visión del Estado totalmente diferente a la que tiene el Ejecutivo Municipal. Nosotros creemos en serio un Estado de puertas abiertas, en un Estado que no mire la política partidaria, sino que mire el interés del conjunto. Y lo expresamos, lo queremos expresar a través del Consejo y también lo queremos expresar en las propuestas de esta campaña. Así que creo que hoy, así como la lista de unidad ciudadana fue un hecho histórico para el peronismo porque los mismos justicialistas nos decían, únanse, creo que también hoy es un hecho histórico que este bloque esté junto. Y también consideramos de acá hasta diciembre que aún teniendo el Frente para la Victoria, dos concejales, tiene que ser Martín porque la unidad tiene que ser real. Así que nada, yo les agradezco la buena voluntad de los concejales, les quiero decir que cuando les preguntamos y les planteamos quién iba a ser el presidente, los tres nos dijeron cualquiera, no importa, porque el objetivo es la unidad. Y creo que esto es importante, que habla del desprendimiento de los compañeros, así que yo particularmente, digamos, desde la conducción del Frente para la Victoria, me siento muy orgullosa del camino que vamos a iniciar.